Si pudiera decirte las ganas que tengo De mirarte a los ojos, sentir que te tengo Hoy quisiera tener tu sonrisa a mi lado Quisiera borrar el tiempo que ha pasado Y no estás Te encuentro en un sueño y pregunto Si vendrás Tu respuesta se me hace tan obvia El tiempo dirá Lo dirá Quiero estar contigo Y nada más Hoy quisiera sacar el cartel del silencio Transitar el camino que lleve a tu encuentro Hoy quisiera gritar todo lo que ha pasado Hoy quisiera decirte todo lo que te amo Y no estás Te encuentro en un sueño y pregunto Si vendrás Tu respuesta se me hace tan obvia Te encuentro en un sueño y pregunto Si vendrás Tu respuesta se me hace tan obvia Te encuentro en un sueño y pregunto El tiempo dirá Lo dirá Quiero estar contigo Y nada más Te encuentro en un sueño y pregunto